El cordobés José Oliva se consideró campeón de la primera edición de la Copa Challenger, Nelson Filippi, disputada este fin de semana en Arte Nativo. Durante el certamen dialogamos con el destacado casinista villamariense Carlos Coria y además con el rosarino Pablo Lojudice, quien jugara en varias ocasiones ante Tito Filippi y con el hijo del deportista homenajeado Héctor Filippi. Realmente es un gusto venir a compartir acá la Sala del Arte Nativo y la ciudad de Belville con jugadores de la talla de Pablo Lojudice que realmente ha sido uno de los más grandes jugadores que dio la historia del Villar junto a como ustedes saben, como Nelson Filippi y otros tantos que están en el ruedo, pero bueno, un orgullo realmente estar participando acá. Dicen que este es un torneo realmente con pocos antecedentes o que escapa a lo habitual reunir a tantos jugadores así. Sí, realmente hoy cuesta salir y realmente hacen un esfuerzo muy grande de todas las provincias que juegan este deporte, digamos, porque es un deporte en el cual los sacrificios cada vez son mayores y reunir 40 jugadores no es fácil y aparte de la talla de jugadores que hay. Es una inmensa satisfacción estar en la ciudad de Belville, como en otras oportunidades. Sí, hemos compartido con el doctor Filippi muchas secuelas del Villar, ¿no es cierto?, tanto en nuestro país como afuera en el exterior. ¿No es cierto?, fue una persona que hizo mucho por el juego, tal es así que, digamos, cuando se implementó las categorías estaba él en la federación como presidente y ese fue un gran paso que se dio porque fue clarificada la categoría de distintos, tercera, segunda, primera y después se formó la categoría máster, que creo que llegó al sumum de la organización. Bueno, soy afín con el juego, me gusta mucho, he compartido mucho con Lenson, con sus hijos que son muchachos que han agarrado la posta del padre, que, ¿no es cierto?, lo hacen, no hablemos a nivel humano, digamos, más bien que lo deportivo, que es lo que sirve, ¿no es cierto?, y estamos acá precisamente por eso, para darle lo que verdaderamente se merece. Nosotros como club, primero como hijos, yo me siento orgulloso de poder hacer esto en honor a mi viejo, que yo digo que fue un grande en el deporte y para mí más importante como persona. Yo creo que el logro es por el homenaje a él, que han venido de todos lados. Lamentablemente de Buenos Aires, justo cuando el provincial en esta misma fecha no pudo venir nadie, pero que si no hubiéramos tenido más, mucha más gente. Pero muy contento, porque también es que valoren a los hijos, porque también vienen no solo por mi viejo, sino por nosotros, que seguimos, como decía Pablo recién, seguimos en esta lucha que es tan linda, que es el juego este del casín.